Señal ética para que los viajeros guarden distanciamiento y restricciones a los familiares que acuden a recibirlos. Son las nuevas medidas que el aeropuerto de Guayaquil José Joaquín de Olmedo implementó para evitar aglomeraciones durante las festividades de Navidad y fin de año, época en que se incrementa la llegada de viajeros. Según Ángel Córdoba, gerente de la concesionaria Taxa, los controles se fortalecen debido al aumento de los vuelos. Hasta agosto pasado, se registraban 32 vuelos internacionales a la semana en esta terminal aérea. A noviembre, el número se elevó a 74 vuelos. Hemos puesto, por ejemplo, señal ética en el piso, en el sector del arribo internacional, en la parte pública, cerca de los estacionamientos, en todas las veredas que son anchas de ahí, donde hay aglomeración. Hemos puesto señal ética y lo que hacemos también es con personal propio. Estamos permanentemente haciendo que se eviten esas aglomeraciones. El incremento de las operaciones de las aerolíneas moviliza a los directivos del aeropuerto, quienes en las últimas semanas han detectado un mayor flujo de visitantes. La población está perdiendo como un poco el temor al contagio. Hemos podido mirar que vienen y se puede notar que son familias, tres, cuatro personas, a mirar a recibir a un pasajero. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que venga máximo una persona a recoger a sus pasajeros o a dejar a sus familiares o amigos. Las autoridades recuerdan a los ciudadanos que el ingreso de familiares y acompañantes al edificio de la terminal seguirá restringido y solo podrá ingresar el viajero.